Buenas noches, estamos con Raúl Sánchez, nuestro querido amigo, director regional de la oficina escolaritaria americana y tenemos un gran saludo para todos ustedes y bienvenido Raúl al Ecuador. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Pues aquí con mucho gusto, compartiendo estos minutos con todos ustedes. Me da mucho gusto poder dirigirme con estas palabras a quien me esté escuchando, invitándolos en primer lugar a que visiten Ecuador, este lugar maravilloso en el cual se realizará el 15º Jamboree Scout Interamericano y el 2º Jamboree Scout Interamericano, todo en un mismo evento al mismo tiempo, solamente con programas diferenciados para uno y otros scouts y caminantes. Esto será en el Parque Los Amanes, en la ciudad de Guayaquil. Estuvimos por ahí hace dos días y bueno, es un lugar maravilloso en el cual se tendrá un programa que promete ser lleno de aventura, lleno de conocimiento, lleno de descubrimiento. Así que eso por una parte, invitados todos para que sean parte de nuestra gran fiesta del JAMCAM 2016-2017 en Ecuador. Y lo otro es para que se unan a esta gran iniciativa que tenemos a nivel mundial, que es Mensajeros de la Paz. Mensajeros de la Paz no es solamente un nombre bonito con el cual enmarcar aquellas actividades de servicio que realizamos los scouts. Es todo un concepto en el cual nos invita a los scouts a continuar siendo Mensajeros de la Paz, siendo estas personas que buscamos construir lo mejor a través de las acciones de servicio que realizamos. Así que todo aquello que tú haces en tu comunidad, todo aquello que haces con tu grupo scout en beneficio de los demás, es un buen motivo para ser Mensajeros de la Paz. Así que solamente documentalo, ponlo en scout.org para que lo compartas con más scouts, para que más scouts de todo el mundo sepan lo que tú estás haciendo, para que juntos formamos esta gran red de Mensajeros de la Paz, que ayude, como ya lo dije antes, a construir el mundo de Colombia. Muchas gracias, estimado querido amigo Raúl. Esperamos que tus días aquí en Ecuador hayan sido geniales, por eso van a venir todos. Están viendo mucha gente de la región, te irán a ver inclusive en diarios de pañaleta que estamos haciendo estos episodios para precisamente promocionar diferentes sitios de nuestro país. ¿Y qué tal te trató Ecuador? No, pues excelente. La verdad es que es una delicia venir a Ecuador, encontrarse con los amigos, conocer nuevos espacios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a John, yo no conocía en detalle en la ciudad de Guayaquil, había estado por allí solamente de paso, y bueno, descubrir cosas nuevas aquí en mi banquito, experimentar el frío un ratito, pasar del calor intenso de Panamá al frío en Quito. Bueno, la verdad es que es una delicia la comida, o qué decir de la comida en Ecuador, que siempre viene con gusto a probar las delicias de la cocina ecuatoriana, y sobre todo a compartir con los amigos, a encontrarse con los hermanos scouts, discutir temas interesantes, aprender unos de otros, planear el futuro, y bueno, definir qué podemos hacer con nosotros. La pasamos genial, ¿no? Ya casi ocho años, ¿no? Ocho años nos conocimos en... Sí, dos años, en 2007. ¿Dónde fue? En... ¿En la Chile? Ah, en Chile, claro. ¿En 2007 también? Sí, en 2007, claro. Y después venía la conferencia acá. Sí, ahí hemos crecido, y así llevamos cuantos años, esperamos que igualmente el fiscal que nos vea, capaz que muchos van a tener nuevas amistades así como nosotros. Así es. Sí, entonces creo que eso va a ser muy importante para el movimiento scouts, a nivel de la región, a nivel mundial, ¿verdad? Y... Y gracias nuevamente por tenerte aquí con nosotros. A ver. Esperamos que te haya gustado el lugar del campamento. Claro que sí. Y bienvenidos todos, ¿no? Y gracias, gracias nuevamente, estimado Raúl. Gracias a ustedes, Carlos. Gracias y nos vemos, ¿no?